Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito, que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki, taki-taki-rumpa. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito, que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki, 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 eres un besito o un naki, pura flota como el saquizaki, vende los muertos de Kawasaki, en la ticota Jenny, llegaron los anonaki, no le pague, el puri sobresale de tu traje, nos trajo pantisitos pa' que el diane no trabaje, es que yo me sé lo que es, es que ya se sabe, hasta que no quiere pero no tiene peonaje.